Hoy es jueves 15 de junio y estas son las noticias más importantes de las que sí o sí tienes que estar informado. El Congreso ha condecorado a Malcri Carmen Alba con la medalla de Gran Cruz y ha develado un cuadro con su imagen por haber sido presidenta de la mesa directiva. Dina Boluarte ha amenazado a las personas que quieren salir a protestar contra el gobierno con más muertes. Y finalmente el Jurado Nacional de Elecciones ordenó la inscripción del partido de Martín Vizcarra, pero sin Martín Vizcarra. ¿Cuáles son los detalles más importantes de todas estas noticias? Esta es la pregunta que vamos a responder en el video de hoy, pero antes de empezar, como siempre ya sabes, suscríbete al canal, sígueme en tiktok arrobadero de curwen, déjame un pulgar arriba. Gracias totales a toda esa gente brava que mantiene con vida este canal a través de sus terribles chapes y plines. Les presento a Boquitas Perú, una empresa dedicada a la venta de plantas carnívoras. Sí, oíste bien, plantas carnívoras, las que van a eliminar los bosquitos de tu casa. Si quieres sorprender a esa persona especial por su cumpleaños, aniversario o cualquier evento, regala Boquitas como opción original y diferente. Boquitas hace envíos a nivel nacional, te incluyen un manual de cuidado y una partida de nacimiento para que le pongas un nombre a tu mascota vegetal. Recuerda decir que vienes de parte del diario de cuben para que te den un detalle especial. Síguelos en Instagram como boquitas-perú en su web boquitasperu.com o al 994-8256. Ahora sí, comencemos. Noticia número 1. El Congreso ha condecorado a Malcri Carmen Alba con la medalla de Gran Cruz y ha develado un cuadro con su imagen por haber sido presidenta de la mesa directiva. Primero vamos a revisar qué es lo que ha pasado y después vamos a tratar de entenderlo. Hace unos días, en distintos medios de comunicación, se reveló que Mari Carmen Alba iba a ser condecorada por el Congreso y muchos pensaron que se trataba de la ceremonia de develación del cuadro con su imagen, pero son dos cosas completamente distintas. Resulta que en abril del año pasado, como ha revelado el informe del comercio que estás viendo en pantalla, elaborado por la periodista Thalía Cadenas, el Consejo de la Medalla del Congreso, un grupo que se encarga de elegir a personajes para condecorarlos con distintas medallas por los motivos que se les ocurran, decidió condecorar a Mari Carmen Alba con la medalla de Gran Cruz, un reconocimiento que se entrega a jefes de Estado, embajadores, congresistas y un largo etcétera. ¿Por qué se decidió condecorar a Mari Carmen Alba? Por, abro comillas, sus eminentes servicios prestados a la nación en su calidad de presidenta del Congreso en el periodo 2021-2022. ¿Quiénes forman parte del Consejo que decidió condecorarla? Escucha bien esta parte. El presidente del Congreso, José William Zapata, los vicepresidentes, Marta Moyano, Silvia Montesa y Alejandro Muñante, la vocera de Fuerza Popular, Patricia Juárez, el vocero de Perú Libre, Flavio Cruz y la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, es decir, la propia Mari Carmen Alba. En pocas palabras, Malcri Carmen fue una de las personas que decidió condecorar por sus eminentes servicios prestados a la nación a Malcri Carmen. En declaraciones para el comercio, Mari Carmen Alba ha dicho que ella no estuvo en la sesión en la que, abro comillas, se vio su tema. Sin embargo, en el acta del jueves 27 de abril, figuran todos los nombres de los integrantes del Consejo de la Medalla, incluyendo el suyo. Ayer a las 11 de la mañana, en la Sala Porras Barnechea del Congreso, en una ceremonia que contó con la presencia de congresistas, ex congresistas, ex magistrados del Tribunal Constitucional y miembros de la Comisión Consultiva en Materia Constitucional del Gobierno de Boluarte, como Ernesto Blume y Víctor García Toma, Malcri Carmen recibió la medalla de Gran Cruz y dio un mensaje de lo más alucinante, asegurando que los grandes logros de su gestión fueron la elección de los seis magistrados del Tribunal Constitucional y la aprobación de la ley que limita el referéndum para reformas constitucionales. Después de recibir su medalla, Malcri Carmen se dirigió a otro ambiente del Congreso para participar en la ceremonia de develación de un cuadro con su imagen valorizado en 9.000 soles por haber sido expresidenta de la mesa directiva. En la teoría, todos los expresidentes del Congreso reciben este reconocimiento por el simple hecho de haber ocupado el cargo, en algunos casos, como los de Malcri Carmen Alba y Manuel Merino, que fue condecorado por la propia Malcri Carmen porque siempre lo hace el siguiente presidente del Congreso, la ceremonia de develación se convierte en una especie de homenaje al que pueden llevar invitados. Sin embargo, como a Malcri Carmen no le ha dado la gana de reconocer a Francisco Sagasti y Mirta Vásquez como expresidentes del Congreso, a pesar de que lo fueron, en el espacio donde se colocan los cuadros después de Pedro Olachea, solo están el de Manuel Merino y el suyo. Si somos justos con los resultados de la gestión de María Carmen Alba en la presidencia del Congreso, comprobaremos que no hay nada que amerite una condecoración. La elección de los magistrados del Tribunal Constitucional se dio a través de una comisión especial sumamente cuestionada, no solo por su falta de transparencia, sino también por favorecer y perjudicar candidatos. Con respecto a la elección del defensor del pueblo, el proceso fue suspendido varias veces por lo mismo, por ocultar información y favorecer candidatos. Los verdaderos resultados de su gestión son el haber impedido el ingreso de los periodistas al hemiciclo con el cuentazo del informe de defensa civil que nunca se publicó, maltratar públicamente a otros funcionarios públicos, como pasó con la alcaldesa de Ocoña, Marilu González, utilizar frases racistas para referirse a la gente, como la vez en la que dijo que el Congreso es para blancos e indios, dedicarse a tiempo completo a la vacancia de Pedro Castillo, organizar hasta tres ceremonias para limpiar la imagen de su amigo Manuel Merino, sugerir que los casi 14 millones de peruanos que votaron en contra de la bicameralidad son unos tontos que se dejaron engañar por Vizcarra, colaborar para que la aprobación del Congreso baje a niveles históricos y maltratar físicamente a otras congresistas como Isabel Cortés y Francis Paredes por el simple hecho de no votar como ella quería. Por si acaso, a este listado de logros, entre comillas, habría que agregarle el haber intercedido por una empresa que pedía el pago de 15 millones de soles cuando era presidenta del Congreso. El día de ayer, el portal El Foco ha publicado el informe que estás viendo en pantalla, elaborado por el periodista Fabricio Cabrera, que en sencillo revela que en julio del año pasado, Malcri Carmen le envió un oficio al entonces ministro de Salud Jorge López para exigir una audiencia y el pago de 14.9 millones de soles en el más breve plazo posible a la empresa Soluciones Estructurales SAC. Noticia número 2. Dina Boloarte amenazó a las personas que quieren salir a protestar contra el gobierno con más muertes. Esta es una de esas historias que parecen inventadas, pero hay pruebas que demuestran que son 100% reales. El día de ayer, miércoles 14 de junio, la presidenta Dina Boloarte participó en una actividad oficial en el Centro Poblado de Latina, provincia de Ayabaca, Regio Piura, junto al presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, para inaugurar el Centro Binacional de Atención Fronteriza, también conocido como el CEBAF. Como suele pasar en estos eventos, los presidentes declararon sobre las relaciones de ambos países, sin embargo, Dina Boloarte aprovechó las cámaras para pronunciarse sobre otros temas y uno de ellos fue la tercera toma de Lima, una marcha en contra del gobierno que se viene anunciando desde hace varias semanas. Evidentemente, Dina Boloarte se pronunció en contra del reinicio de las manifestaciones y aseguró que desde diciembre hasta febrero el gobierno ha controlado casi 500 marchas violentas. Sin embargo, a la presidenta se le ocurrió la gran idea de preguntarle a la gente que va a salir a marchar cuántos muertos más quieren para ya no hacerlo. ¿No me crees? Escúchalo tú mismo. En seis meses que estamos de gobierno, como acabo de decirle a las hermanas y hermanos, prácticamente de diciembre a febrero hemos estado de bomberos apagando casi 500 manifestaciones violentas. Y ahora mismo yo llamo a estas personas que nuevamente están anunciando que la tercera toma de Lima o la tercera toma del Perú. ¿Cuántas muertes más quieren, por amor de Dios? ¿Acaso no les duele en el alma haber perdido más de 60 personas en esas movilizaciones violentas? Que ninguna de esas muertes la ha provocado ni la ha buscado el gobierno. ¿A quién beneficiaban las muertes? Eran aquellos que pedían mi renuncia y ahora mismo no satisfechos con que yo no haya renunciado. Siguen buscando y quieren utilizar a la población peruana para seguir generando zozobra, violencia, caos, crisis. Como acabamos de escuchar, además de hacer esta pregunta que puede interpretarse como una clara amenaza a los manifestantes que se atrevan a salir a las calles, Dina Boluarte ha vuelto a lavarse las manos, asegurando que el gobierno no tuvo nada que ver con las muertes en las marchas y a utilizar su teoría de la conspiración favorita, que los verdaderos responsables de lo ocurrido son aquellos que quisieron sacarla del cargo, como Pedro Castillo, Evo Morales, los ponchos rojos y las balas de hundún. Por si acaso, después de amenazar a los manifestantes, la presidenta Boluarte también se pronunció en contra de Verónica Mendoza. El miércoles 7 de junio, la lideresa del Nuevo Perú participó en un conversatorio en el Parlamento Europeo, organizado por el Grupo de Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, en el que no solo calificó al gobierno de Boluarte como una, abro comillas, coalición autoritaria, conservadora y mafiosa, sino también como un régimen cívico-militar que la tiene como careta. ¿Por qué estamos recordando esto? Porque Boluarte aprovechó la actividad oficial de ayer para decir que Verónica Mendoza, a quien no mencionó directamente, difunde narrativas falsas y debe ser acusada por traición a la patria. Están en Europa con esa narrativa falsa, hablando contra el Perú. ¿Acaso eso no se puede calificar como traición a la patria? ¿Quién financia el viaje de esas personas que a ciencia cierta en el Perú no se les conoce trabajo fijo o trabajo a simple vista? ¿Quién financia ese viaje para que se caminen por toda Europa hablando mal del Perú? En mi opinión, ojo, en mi opinión, quienes realmente deberían ser acusados por traición a la patria son aquellos que masacraron a los peruanos que salieron a las calles a protestar y hoy guardan silencio en sus supuestas investigaciones en la Fiscalía. Y finalmente, noticia número 3. El Jurado Nacional de Elecciones ordenó la inscripción del partido de Martín Vizcarra, pero sin Martín Vizcarra. ¿Recuerdas que en este video que aparece en pantalla del 11 de mayo te conté que la Comisión de Constitución, hoy presidida por el fujimorista Hernando Guerra García, aprobó invitar al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, por la inscripción del partido político de Martín Vizcarra, llamado Perú I? ¿Recuerdas que en ese mismo video te conté que Salas Arenas explicó, literalmente con dibujitos, los motivos por los que no podía asistir a la citación y que un grupo de apristas presentó una tacha en contra de la inscripción del partido de Vizcarra? Bueno, el día de ayer, después de varias idas y vueltas, por el hecho de que Vizcarra tiene dos inhabilitaciones en el Congreso, el Jurado Nacional de Elecciones declaró fundado, en parte, el recurso de apelación presentado por Wilber Medina, uno de los apristas que presentó una tacha en contra del partido de Vizcarra. ¿Qué quiere decir este trabalenguas en sencillo? Que el partido Perú I va a continuar con su trámite de inscripción, pero Vizcarra no va a poder inscribirse como su fundador y presidente debido a sus inhabilitaciones. En sus redes, Wilber Medina, el ex abogado de Alan García, ha asegurado que va a pedir una aclaración porque considera que Perú I tampoco debería inscribirse, sin embargo, será el Jurado Nacional de Elecciones el que tome la decisión final. ¿Y tú qué opinas de todo esto? Deja tu respuesta en la caja de comentarios y cuéntanos por qué. Nos vemos mañana a las 6 y media de la mañana con un nuevo video. Y recuerda que para participar de un Zoom en vivo todos los sábados a las 11 de la mañana, lo único que tienes que hacer es ingresar a la web que aparece en pantalla y suscríbete en Patreon. Difunde la información, comparte el video.